Soy tan malo, bebé sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer toditas sus dudas Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te abrazo con mucha ternura